¡Listo! ¡Vámonos pues! ¡Granny 3 empezamos! ¡Listo! Todo parece que el viejo verde me acaba de encerrar mi hermano con Granny me acaba de encerrar. ¡Ay! ¡La madre! ¡Perro! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Sapo! ¡Loco! ¡Oye! ¿Y qué pasa ahí, chico? ¿Qué pasó ahí, chico? ¿Qué pasó ahí, chico? ¡Loco! ¡No sabía que podía morir así tan de gratis! ¡No sabía que podía morir así tan de gratis! Ok. Ah, ok. Parece ser más... un poquito más complicado. ¿Será de pronto? ¡Loco! Ahí sí no me lo esperaba. A ver, ¿qué decía a esperar? Un susto aquí. ¡Nadie, mi hermano! ¡Nadie! ¡Se mamó! La verdad es que se mamaron. ¡Listo! ¡Vamos a ver, mi hermano! Voy a ver primero cómo me salgo. Ustedes vayanme diciendo, pero ya denme, yo investigo también. A ver. Aquí, como yo pensaba que de pronto iba a encontrar algo acá. Veo que no. No salto. En mi juego sí se salta. ¡Ojo! ¡Constantes comparaciones voy a hacer! En mi juego sí se salta. ¡Point a favor mío! ¡Listo! ¡Vámonos! Bueno, como que aquí no veo nada. Voy a intentar abrir. No abre una, dos. ¡Ábranme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Mira abajo! Ok. A ver, pues si ven que ustedes nos pelean. ¡Ah! Aquí veo la ganzuita, pana. ¡Uy! Empieza con mi juego. Mi juego también empieza con una ganzúa casualmente. A ver. Casualmente. Vamos a darle un juego. ¡Ay, Dulce! ¿Puede qué? Me está vendiendo la moto. ¿Qué? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Ah, hundimos a la ganzúa o qué? Ahí fue. ¡Ay, loco! Esto cambió. Esto no está como en otros granis. A ver. ¡Ay, loco! Toca dejarlo hundido. Interesante, interesante. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Estamos bien. A ver, eslendrina. No sé si salga así de la nada. Matarnos. ¡Ay! Perfecto. Listo. Listo. ¡Uy, menes! ¡Ah! ¡La madre, perro! ¡Pero qué pedo, men! Esa zapa, ¿qué? Esa zapa, ¿qué, menes? Demasiado demente. Yo ya intenté comprar, pero no me salió el botón de comprar, men. No entiendo los de granis. ¿Qué pedo, men? ¿Por qué no ponen el botón de comprar el juego y ya? No entiendo. No entiendo. O sea, dirán, no. Pues que me gustan los anuncios ricos. Listo. Bueno, voy. Te tienes que voltear cuando la ves. Ok. Que cuando aparezca me voltee instantáneamente. Ya me, ya me medio maluquio esa musiquita, ¿me? ¿Por qué? A ver, que si aparece que no la vea a los ojos. Como el basilisco. A ver, ¿esto qué es? Un candadito. Perfecto. Ahí mira, padloco. Bueno, necesito una llave de candado. Aquí parece que van dos jarrones mínimo. Dos jarrones satánicos. Listo. ¿Y aquí qué tenemos? Nada por aquí, nada por allá. Ok. Si aparece y me volteo, dicen. Ay, men. Esto es muy parecido también a el lendrina. A ver, ¿puedo usar? Uy, men. Pero la ganzúa aquí, men. Uy, no, men. Esto es prácticamente morir en el intento. Voy a intentarlo. Todo el mundo va a ver a la grasslady. Ay. Un cadáver, mi hermano. Ok. ¿Qué podemos ver por acá? Estoy analizando previo el terreno. Espero que sí llegue a una casa, ¿no? ¿Será todo así? No, yo creo que estoy en el sótano. Ok. Vamos para arriba. De momento, no vamos a, no vamos a la cosa. Me gusta, me gusta. Ya estamos en la casa, men. Y no sé si sea la casa de Granny 1 o... Yo me escondo, no sé, pero me escondo. Pero ya es lendrina. Vemos que sale como a los random. No sé bajo qué circunstancia salga, pero me dicen que no lo vea a los ojos. Porque me congela el alma. Y me truena el pita. Y los genitales. Listo. Ok, voy con la ganzúa. Perfecto. Y veo que la ganzúa la uso en más de una ocasión. Interesante. No sé por dónde empezar, men. No sé qué hacer, pero yo simplemente exploro primero. Obviamente que ahorita voy a perder muchísimo, men. Mi intención es primero explorar, men. Sí, vamos de menos a más. Sí, no queremos pasarnos en tres segundos. Tampoco. Vámonos. Ok, me voy por acá tranquilamente de la vida. Por ahí vine. Ok, hay un segundo piso. Bala de escopeta. Oh, que viene alguien. Escucho a alguien, pana. Uy, salimos del patio. Rico, aquí me siento seguro. Men, pero me jode que Slendrina lo mate uno de una. Eso puede ser el problema, granny. La otra yo creo que la domino. Ok, balas de escopeta. Se ve que evidentemente vamos a coger la típica escopeta. Un tronco que quién sabe para qué es. Vamos a explorar, vamos a explorar contigo. Yo no exploré. Aquí no corre uno, men. No corre. Interesante. Eso hay que anotarlo. En mi juego sí se corre. Pero es que estoy uno, compara, men, porque... No diría, bueno, será mejor no correr o correr. La guillotina también del granny uno, men. Referencias, van referencias. Viene una piedrita. ¿Para qué será? Otra piedrita. Parece que puede ser arrojables. Ok. Se pueden tirar. Cogí dos piedritas. No se sabe para qué es. La guillotina, que también se puede usar. Así que de pronto hay que traer una sandía también. Esto parece veneno. Es que no me tiro, mi hermano. Eso se ve que ahí me muero, pero rico. ¡Ay, Dios mío! Ok, yo... ¡Otra ya! ¡Oh, satánico! ¡Satanito, lágrimas de felicidad! Oye, re, gracias. El tronco se prende en la chimenea. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba, mi hermano. Pero hay muchos que mentalmente cada rato me llega como comparación con mi juego, porque le he botado mucha mente a eso, pero vamos a evitar hacerlas, ¿no? De vez en cuando una que otra. Ok, vamos a caer esta piedrita. No sé para qué sepa. Necesitas la rosalega para tirar las piedritas a la resortera. Necesito la resortera para arrojar las piedras. Ya me lo imaginaba. Ok, hay resortera en este juego. Interesante, pero discutible. Ok, hay resortera. Eso está bien. Ok, te copias de Douglas Uribe. Men, si yo soy Douglas, pana. ¿Qué pasa? A ver, otra piedra. Lees esto. Acá una tablota, brother. Una super tabla, pero rica, pero deliciosa. A ver. ¿La puedo coger? No la puedo coger. Ay, mi hermano, ojo, con mucho cuidado. Ay, men, cómo me gustaría que estuviera aquí el diseñador del juego. Miren, de que me está yendo un juego para que analice, analicemos entre todos. ¡Ay, zapa, volteate, volteate, men! ¡No! Pero me volteé o no. Intenté voltearme, pero no, no pude. Normal que muera la plaza. Ya prácticamente perdí, pero estoy explorando y me sirve. No me veas que me dejan otra vez en el carabozo. Yo creo que sí. La madre. La madre. Ay, miren, que me van acá, pero tendré que abrir otra vez las puertas. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Voy a ganar. No sé. Hasta ahora. Uy, otra vez la ganzúa. Ay, sapo. Me la estás poniendo complicada, Rick. Me la estás poniendo complicada. Listo. Oye, una vez para arriba. No me volteo para nada. Es la entrina, me imagino que hace algún tipo de sonido o algo cuando va a aparecer, pero no me estoy fijando. No lo alcanzo a detectar todavía. ¡Ah! Ahí son una vaina que no sé. Voy otra vez para afuera. ¡Ay, pana! ¡Ay, no! Yo creo que me metí para otro lado ya. Esta no es para afuera. Para afuera. Ah, no, esto es otro lado ya. Bala de escopeta. Ok. 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 Botón. Deris eléctrico, ok. Ni toda electricidad. Men, pero Granny qué pana. El juego se llama Granny y no ha salido una vez. Ni una. A ver, a mí me voy a estar preocupando Slendrina, men, porque los otros dos como que están suaves. Creo que los puedo dominar, men. Solo que es que Slendrina aparece de la nada y hasta luego, Lucas. Mi juego también va a tener una parte de medio Slendrina. O sea, va a tener un personaje que sale de la nada, pero solo te asusta, no te mata. Es que si te mata me pare muy jodido, men. O sea, sería como Slendrina, pero solo sale y te asusta, no te mata. Pero que te mate es un poquito... ¡Ah, la madre, perro! ¡Ah, la madre, perro! Perfecto, men, sabroso, me voy. Deje insistir en voltear. Voltea sueltas, voltea sueltas. Intento... Bueno, ahí no sé qué hice, pero no me agarró. El viejo tiene la escopeta. Ah, ok, tengo que quitarle la escopeta al come viejos. Ok, todo el mundo dando de like. Bueno, estoy explorando otra vez afuera. El mapa no me está pareciendo una cosa que te digas... ¡Uy, qué loco! ¡Súper gigante! ¡No, todo dominable! Aquí me imagino que la escapada es bajar el puente de acá. ¿Algo me lo dice? No, no, espérate, que ahí seguro me sale ahí el Kraken. Otra piedra, ya no puedo coger más. ¡Listo! Pues acá hay una tabla, hay balas de escopeta, hay piedra. Ok, es resortera. Yo creo que voy para el segundo piso. Y el mapa no parece ser muy grande hasta el momento. No me está... ¡Wow! Siento que me gusta demasiado. Y eso me tiene preocupado. A ver, abarra el full of water. ¡Ay, zapita! ¡Ay, me volteé! No sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice. No, me volteé, men, pero es una vaina rara. ¡Ay, entrecate la mecánica! Eso no, papá, ¿usted cree que yo le...? ¡Ay, es que ese sapo me dispara, perro! ¡Así sea otra cosa! ¡Eso sí es otra cosa, socio! ¡No, aquí me da! ¡Me voy, me voy para la derecha! ¡Ay, cucho! ¡Ay, que ya me dispare! ¡Ya es otra cosa, cucho! ¡Eso sí, ya es otro nivel! Me voy para el segundo piso. ¿Me vale madres? Bueno, pero ya vimos afuera. Ya voy explorando. ¿Saben que yo cumplo con lo dicho? Ahí hay un cajón que debería haber abierto. Pero bueno, me voy. ¡Ay, son tres pisos, perro! ¿Qué es esto? ¡Drop! Bueno, ok, tengo una especie de cable. ¡Ah! No, men, es que al cucho ya no le puedo dar vueltas así porque con esa escopeta me... ¡Arremete! ¡Ah! Ok, ok, pero ya me di cuenta más o menos del panorama. ¡Adiós!